Música Mañana se celebra el Día Mundial de la Diabetes, una jornada para reflexionar y generar conciencia sobre esta enfermedad que afecta a 382 millones de personas en todo el mundo. Tome nota, es por su salud. La Diabetes es una afección crónica que se desencadena cuando el organismo pierde su capacidad de producir suficiente insulina, hormona que se fabrica en el páncreas. Esta permite que la glucosa de los alimentos pase a las células donde se convierten en energía para el funcionamiento correcto de los músculos y tejidos. Las personas deben hacer ejercicio, ojalá una hora, hora y media, seis veces a la semana y evitar aumentar de peso. Yo creo que el sedentarismo y el aumento de peso son los factores que más predisponen al desarrollo de diabetes. La Diabetes causa más muertes que el cáncer y el SIDA, produce fallas irreversibles en los riñones, el corazón y los vasos sanguíneos. Afecta en Colombia más o menos a unos dos millones de personas y que se proyecta más o menos para el 2035, que afecte más o menos a unos cinco millones de personas. Las personas con diabetes corren un mayor riesgo de desarrollar otros problemas graves de salud. Por eso es necesario acudir a revisiones periódicas, hacer ejercicio y tener una buena alimentación.